Como saben, hace un mes presentamos una resolución para condenar aquella filtración de borrador de la sentencia del Tribunal de la Corte Suprema de Estados Unidos. Las peores noticias se han confirmado cuando hemos conocido la sentencia y estamos frente a una nueva resolución impulsada, como acaba de decir el señor Né, por René, para avanzar algo más en la condena. Y ese avance en la condena es hacer una clara actuación para reforzar jurídica y constitucionalmente el derecho a un aborto legal y seguro en la Unión Europea. Hemos mostrado toda nuestra condena sobre la decisión adoptada por la Corte Suprema de Estados Unidos. Hemos mostrado toda nuestra solidaridad con las mujeres de Estados Unidos. Pero tenemos que ser claros y honestos. En la Unión Europea este derecho no está garantizado. Y hay estados como Polonia, donde prácticamente con su legislación han hecho imposible el ejercicio del derecho a un aborto legal y seguro. Hungría, Eslovaquia, tiene claramente reformas para vulnerar este derecho y en Malta este abortar es imposible. Por lo tanto, los derechos valen lo que valen sus garantías. Y para esto es fundamental introducir en la Carta este derecho. Esta es la propuesta más importante de la resolución que votaremos el jueves. Modificar el capítulo segundo de la Carta. Introducir un nuevo artículo, artículo 7 bis nuevo, que diga expresamente, siguiendo la estructura de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, toda persona tiene derecho a un aborto legal y seguro. Incidimos claramente en esto, porque las legislaciones que van contra los derechos de las mujeres en Estados Unidos, en la Unión Europea y en todo el mundo, no acaban con el aborto. Van contra el aborto legal y seguro. No cambian una realidad, simplemente la transforman. Y la transforman en una realidad horrenda, horrible para las mujeres, que es tener que arriesgar su vida para acudir a abortos clandestinos. Hoy ya en el mundo, las muertes por causa de maternidad, debidas a abortos clandestinos inseguros, es la tercera causa de muerte en el mundo para las mujeres. Esta es una realidad. Los abortos en adolescentes entre 15 y 19 años, partos llevados a término, son la primera causa de muerte por maternidad en estas jóvenes. Esta es la realidad. Por lo tanto, el jueves habrá una votación clave. Esta resolución, finalmente, no ha sido firmada por el Grupo Popular Europeo, pero el jueves habrá que votar. Los derechos fundamentales no son divisibles. Los derechos fundamentales no caben cláusulas en las que se pueda excluir a una parte de la población. Y en el siglo XXI no hay cartas de derechos fundamentales que excluyan a la mitad de la población.